comparte la alegría has estado cruzando un desierto donde pareciera que no podrás soportar el calor del sol abrasador y has sentido que morías de sed pero jesús ha venido a socorrerte te ha provisto de una fuente de agua fresca y has sobrevivido comparte la alegría alcanzaste salvación fuiste llevado lavado y limpiado por la bendita sangre de jesús fuiste perdonado libertado santificado y adoptado como hijo de dios comparte la alegría un día jesús vendrá a llevarte con él a disfrutar de las moradas celestiales donde no habrá tristeza ni llanto ni dolor entonces proclámalo por todas partes y comparte la alegría